Pienso que ya lo he visto todo No encuentro placer de ningún modo Pienso que el encanto de la vida Se me habrá perdido en una despedida No hay ninguna estrella en el cielo Que tenga para mí un consuelo Me encuentro parado a orillas del mar Donde mi barco encalló Y yo intento estar mejor No creo más en el amor Eso no funcionó para mí Y yo quiero estar mejor No creo más en el amor Voy a estar solo para ahorrarme este dolor No creo más en el amor No creo más en el amor Sabor de cenizas en los labios De lejos el eco de un engaño La mirada con resignación Unión, dolor El amor no es para mí Y yo intento estar mejor No creo más en el amor Eso no funcionó para mí Y yo quiero estar mejor Y yo quiero estar mejor No creo más en el amor Voy a estar solo para ahorrarme este dolor No creo más en el amor Ya no creo más en el amor Yo siempre di todo de mí En cada historia que viví Pero eso nunca alcanzó No creo más en el amor No creo más en el amor Y yo intento estar mejor No creo más en el amor Eso no funcionó para mí Y yo quiero estar mejor No creo más en el amor Voy a estar solo para ahorrarme este dolor No creo más No creo más en el amor No creo más en el amor No creo más en el amor